Darles las gracias, señorías, por habernos invitado para poder presentarles la realidad de la industria electrointensiva que represento. Y me van a disculpar porque supongo que ustedes que están cada día aquí al pie del cañón lo verán con más normalidad, pero desde la asociación queríamos comenzar con las condolencias a todas las personas que han sufrido esta grave pandemia y también, sin duda, a los que todavía están hospitalizados y a todos los que han estado al pie del cañón, como decía hace un momento, durante todos estos meses. Y lo primero es presentarnos quiénes somos, porque la verdad es que quizá el nombre que tenemos no es lo más atractivo. Incluso a veces algunos de nuestros propios asociados nos dicen que deberíamos cambiarnos eso de electrointensivo porque no resulta agradable ni atractivo. No suena tecnológico, pero no por ello somos menos necesarios e importantes para la economía de un país. La industria electrointensiva, que también muchas veces se le llama industria básica, hacemos muy distintos productos que van desde acero, aluminio, cobre, un montón de productos químicos, gases industriales y medicinales, bueno, y muchos más, pero a veces son cosas no visibles porque realmente entran en la cadena de valor de otras industrias, de la industria farmacéutica, de la industria del automóvil, de las que han estado hablando largo tiempo antes. Y me van a permitir que les ponga un solo ejemplo. Con esta pandemia hemos sufrido tremendamente y hemos visto cómo se han tenido que ampliar muchos hospitales y para poder dar oxígeno a los pacientes que allí tenían que ingresar. Eso no hubiera sido posible sin el cobre de las canalizaciones y sin el oxígeno. Pues eso también es la industria electrointensiva. Se han utilizado productos de la industria electrointensiva para este papel, para este vaso, sí, pues para este micrófono, sin lugar a dudas para el ordenador. O sea que no se nos ve, pero estamos presentes en muchos aspectos de la cadena de valor de la industria y de la economía del país. ¿Qué representamos? Unos 20.000 millones de facturación, que es una cifra, al menos a mí se me antoja, importante. 66.000 empleos directos y unos 180.000 con directos e indirectos. Una fuerza de trabajo que formamos todas las personas que estamos en esas empresas, altamente cualificada y un empleo tremendamente estable. Como este año, como hemos estado corriendo, como hemos estado todos, todavía no tenemos las estadísticas actualizadas y me permiten que les dé el dato de mi propia compañía. un 97% de contratos indefinidos. ¿Por qué? Porque es un empleo altamente cualificado y por el que apostamos por el desarrollo de nuestros trabajadores. Pues este sector, que nos sentimos especialmente orgullosos cuando nos presentamos, siempre decimos lo mismo. Y es que somos un sector que hemos hecho los deberes. Y cuando digo que hemos hecho los deberes, es que el nombre de electrointensivo es porque, para nuestros costes de producción, la energía eléctrica va entre un 10 y un 50%, en algunos casos incluso más de ese 50%. Con lo cual, ustedes se pueden imaginar, señorías, ¿cómo podríamos competir y seguir compitiendo en mercados globales cuando estos costes productivos están minados por una falta de precio competitivo para la industria? Pues de la única forma que es posible, hacer de la necesidad virtud. Y eso es lo que llevamos muchos años haciendo. Es decir, somos empresas que hemos trabajado insistentemente para conseguir eficiencia. Me van a permitir que les dé un ejemplo. Es muy complicado que haya estadísticas y comparativas de los sectores que representamos explicando quién es el más eficiente. Pero hay un sector en particular que sí que lo hace y hace unas estadísticas, una de estas consultoras americanas que tienen grandes capacidades para hacer todos estos análisis, que posiblemente no sabían ni dónde estaba Huelva, cosa que, por cierto, se perdían, porque donde está la planta es en un sitio precioso. Pues esta planta, por ejemplo, de uno de nuestros asociados, ha sido 2016, 2017 y 2018, todavía no están las estadísticas del 2019, pero estamos seguros que seguirá estando ahí, como la planta más eficiente del mundo. La más eficiente. Y no tiene la mayor talla, que en estas cosas de industria normalmente la talla aporta. No la tiene. Pero han hecho sus deberes durante tantos años y lo han hecho porque han hecho de la necesidad virtud. Necesitaban ser los más eficientes para poder seguir produciendo en el país. Con lo cual, eso es lo que somos. Una industria que llevamos muchos años trabajando, que llevamos muchos años quejándonos, y me van a permitir que lo diga muy claro, por una falta de precio competitivo. Y la verdad es que parte del trabajo, ya me la ha hecho antes Pedro Hojas, cuando decía que nosotros lo que pedimos es tener unos precios que sean comparables a los que hay en otros países y países en nuestro entorno. Como la Unión Europea protege a su industria, nos parece que es algo que debemos hacer también en este país. Y somos una asociación pequeña, pero donde hay empresas que estamos muy orgullosas de lo que hacemos, y también de lo que hacemos en términos medioambientales. Muchas veces, y de ahí venía lo del nombre que les decía antes, se entiende que lo de electrointensivo no es agradable, porque debe ser que consumimos mucho y que, por tanto, no somos buenos. Nada más lejos de la realidad, y más cuando, no solo por lo que aportamos a la sociedad, sino por ver cómo se producen nuestras plantas. También me van a permitir que ponga un ejemplo muy concreto de otro de nuestros asociados. Es sencillo. El acero que se produce también en una planta en el sur de España, pero podríamos estar hablando de otras que están en el norte, que están en Asturias, en Cantabria, en Galicia, ese acero tiene de media un 30% menos de emisiones que las plantas eficientes de China. Y trasladarlo y traerlo de China, de la producción de allí, aquí, nos supone un 20% más de emisiones en el transporte. Conclusión. Un 50% de emisiones superior y los puestos de trabajo en China. Y todo el efecto tractor en la economía en China. No tenemos estadísticas a nivel de la asociación, pero podemos coger, por ejemplo, las estadísticas de la industria química, que es una asociación más fuerte y puede hacer más estudios, en las que se dice que cada euro invertido en la industria química genera en el resto de la cadena de la industria auxiliar 2,5 euros. Con lo cual, nosotros lo que siempre decimos es que lo que se invierte en la industria básica tiene repercusión en toda la cadena de valor de la industria y, por tanto, de la economía del país. Bueno, pues esto lo han debido ver mucho más claro en otros países porque, como decía Pedro, me ha hecho parte del trabajo cuando decía que llevamos años protestando por esta situación. Y cuando digo llevamos años, quiere decir que hay medidas que hemos puesto sobre la mesa hace tiempo y que por distintos problemas no han podido pasar adelante. Pero me van a permitir que llame la atención de sus señorías cuando les digo que ahora es especialmente importante. ¿Y por qué es especialmente importante? No solo porque la reconstrucción de este país estamos convencidos que tiene que estar basada en la industria, que tiene que estar basada. Y, bueno, es mucho más fácil decírselo a ustedes, miembros de la Comisión de Industria, estoy segura que no les tengo que convencer del efecto tractor que tiene, pero, sin lugar a dudas, en estos momentos nos estamos jugando que la industria en este país y en toda Europa y en el mundo se está transformando. Hablamos mucho de la transición ecológica, pero hablamos poco de la transición industrial, que va unida también a la transición ecológica. Y que quiere decir que si en estos momentos no podemos invertir en nuestras plantas, no solo es el efecto de la pandemia, sino que es cómo nos dejará de mal preparados para los años que vienen por delante. Y por eso nosotros lo que planteamos son dos medidas a corto. Dos medidas a corto que estamos viendo como otros países en nuestros alrededores también están reforzando. Y son la compensación del CO2 indirecto y las subastas de interrumpibilidad. Algo que llevamos mucho tiempo oyendo que no gusta, que nos gusta en Bruselas, que no se entiende. Bueno, nosotros no paramos de decir, y voy a mirarla ahora por si me enrollo, que el servicio de interrumpibilidad es un servicio que prestamos todos los días. No solo cuando, como un seguro, y supongo que ustedes en sus casas tienen sus casas aseguradas, no solo como un seguro, sino también para aplanar la curva de la demanda. Lo cual permite que el sistema eléctrico sea más estable y más sólido. Pero además, también nos permite integrar mejor a las renovables. Hablamos de un plan nacional de energía y clima que habla de unas cantidades estupendas de renovables, que es una energía intermitente y que presenta más dificultades para incorporar. La industria electrointensiva es una garantía para el sistema eléctrico para que sea más sencillo hacer esto. Bueno, pues no, estamos hoy a 19 de junio. 19 de junio, y todavía no tenemos información de si va a haber o no segundas subastas para el segundo semestre. Y les puedo asegurar que es crítico para las compañías. Y la conversación del CO2, afortunadamente, ha salido la orden, pero la orden está con 6 millones de euros. 6 millones de euros representa 10 céntimos megavatio. 10 céntimos megavatio hora no es nada. Cuando el diferencial de precios que tenemos con otros países de nuestro entorno es de 20 euros megavatio hora. Y me lo ha dicho Pedro antes, con lo cual también me ha facilitado la labor. Ahora, efectivamente, el mercado eléctrico tiene un precio bajo, pero también ha bajado el precio de nuestros competidores. Pero lo que no ha bajado son nuestros costes regulados. Y ahí es donde la industria, la industria en Alemania, la industria en Francia, tiene un montón, un montón de ayudas de sus gobiernos. ¿Y por qué? Porque han reconocido desde el primer día la importancia de la industria para desarrollar, de la industria electrointensiva para desarrollar el país. Con lo cual, dos medidas a corto. Compensación de CO2, no tenemos presupuesto, 6 millones no es nada, y subastas en el segundo semestre. Es curioso que en Bruselas siempre han visto con malos ojos las subastas de interrumpibilidad, pero no hay ningún problema con que la industria básica en Alemania tenga una compensación media de lo que es un consumidor electrointensivo de más de 100 euros megavatio hora. Bueno, es una realidad, es un hecho constatado. Pedimos estos dos temas a corto plazo y a largo plazo, bueno, a largo no, por Dios, a cortísimo también, pero un minuto después, el Estatuto de Electrointensivos. Pero el Estatuto de Electrointensivos con contenido. Nosotros llevamos muchos años hablando de este tema, mucho tiempo hablando con sus señorías en distintas reuniones por grupos parlamentarios. y en una ocasión nos dijo una de las portavoces de uno de los partidos políticos con muy buen criterio, Estatuto sí, pero que tenga presupuesto al lado, Teresa, si no, nos va a servir de nada. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Tenemos un Estatuto de Electrointensivos, un borrador, lo último que conocemos, no sabemos nada más. Ese último borrador trataba de dar un soporte a un conjunto importante de la industria de este país, cosa que como industriales agradecemos. Pero, como decía Pedro también antes, pensamos que lo que hay que dar son ayudas adecuadas a cada perfil de industria. Hay que apoyar a la industria con las medidas que son adecuadas para ese perfil de industria. Nunca hace para todos que nos sirve. Si tus costes son un 50%, la energía, necesitas que tu Estado te apoye en la energía. Pero si tus costes son un 2% y al final del año te dan 30.000 euros por eso, lo vas a ver con muy buenos ojos, pero no te va a solucionar para que sigas trabajando en el país. Por eso, nos parece que el Estatuto de Electrointensivos, el borrador que tenemos ahora mismo, no es suficiente. Y lo que decimos es, entendemos que no se puede cerrar ese gap mañana. Pero, por favor, hagamos una hoja de ruta para ir cerrándolo. Porque nuestra parte la hemos hecho. Los deberes los hemos hecho. Como somos los más eficientes, podemos hasta permitirnos pagar la energía un poco más cara. Y, además, como decía antes, tenemos una conciencia medioambiental alta. Estamos convencidos que la energía renovable, que será una realidad en un porcentaje mucho más alto en nuestro país, nos ayudará para ser más competitivos. Pero, lo que podría ser una gran pérdida para todo el país, no solo para nosotros, sino para todo el país, es que este tiempo que nos queda, hasta que lleguemos a que esa energía renovable efectivamente nos pueda dar un precio energético competitivo, la industria no lo supere. Y estamos ahí, porque hay que hacer esa transición energética y necesitamos dinero para hacer inversiones. Voy a poner un ejemplo muy claro. un consumidor medio de nuestra, no los más grandes, un consumidor medio de nuestra asociación, el año pasado pagó cinco millones más de euros que si produjera lo mismo en Alemania. Nuestras plantas se pueden amortizar de término medio, vamos a decir, que en 15 años. 15 años a cinco millones, 75 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes lo que se puede hacer con 75 millones de inversión para poner al día tu planta y para tener las tecnologías más competitivas? Pues eso es lo que nos estamos perdiendo. Con lo cual, cuando antes hablaba Pedro y le he escuchado, cuando hemos llegado a mi compañero y yo, justo estaba hablando por el pacto de la industria. Es que no puedo suscribirlo más claro, no sé, pero quizá más alto. Que, por favor, necesitamos un pacto por la industria de este país. Con lo cual, les agradecemos que en la Cámara sabemos que el PNL que se votó esta semana ha contado con el apoyo de 341 diputados. Y les agradecemos que efectivamente haya ocurrido esto. Pero lo que les instamos ahora es, por favor, que pidan al Gobierno que ahora eso se haga realidad. Y que se haga realidad en las medidas que necesitamos. No con un, como nos dijo una compañera, portavoz, precisamente del Gobierno, del partido que está ahora en el Gobierno, no un estatuto de electrointensivo que no os sirva, Teresa. Tenéis que conseguir un estatuto de electrointensivo con medidas que sirvan. Y medidas que sirvan, como tienen en Alemania, 80% de reducción de peajes desde el 2016. ¿Por qué? Porque vieron que su industria estaba en peligro. Era una medida transitoria que sigue desde el 2016. Compensación de extracostes de renovables que en todos los países, la mayoría de los países europeos, están también desde el 2016 y que cada vez que hemos llevado una propuesta a Bruselas por algo la han parado. Peajes, extracostes de renovables, CO2 y una definición de electrointensivo que realmente sea electrointensivo. Eso es lo que les pedimos, señorías. Eso es lo que les pedimos.